Se viene Boca, se viene Boca, va a Ceballos, al centro, ¡Vázquez, gol! ¡Gol! ¡Gol! Un poco de polvo, recuerda que somos, que la experiencia me haga aprender a conocerme hoy más tarde. Quiero proponer un brindis por los artistas indies, los que siempre hemos vivido en recesión y crisis. This is mi momento, va llegando lento, si llamo a tu puerta y nadie me contesta, me daré la vuelta contento. Pues desde pequeño siempre he sido rechazado, sé jugar solito a las pelotas y nadie a mi lado. Que te den, te tendré un tren si se precisa, porque este men sabe hacer bien, solo una cosa, ¡escucha! He venido pa' gritar Game Over, tú no sabes ni cantar un cover, no importa la bancarrota, tengo mi garganta rota, cada tema es importante. Joven, yo no vengo para dar lecciones, solo quiero regalar canciones, soy un hombre de mis hijos, trata con tu vinilo, yo me quedo en las redes sociales. Gano batallas, como vi Rabbit, rompo murallas, solo miradme, no nos han dejado pasar a su fiesta y ni falta que hace. Mira que pari, nos hemos montado, este es el resultado, ¿pa' qué has preguntado? Nos hemos juntado, solamente lo mejor de cada canción, nada puede ya pararnos, vengo a contaros que. Ya estuve en el lodo, sé que soy estar solo y ya no tengo miedo a caer, ahora sé cómo erguirme otra vez. Un poco de polvo, recuerda que somos, que la experiencia me haga aprender a conocerme hoy más que ayer. He tenido que pasar por distintos taberintos, soportar la crítica y solo confiar en mis instintos. Muchos pensaron que cuando volara me iba a caer, pero mira como vuelo ya allá arriba, nadie me puede joder. Yo aprendí a hacerlo a mi modo, sin miedo y sin reglas, nadie me enseñó una mierda, no hay nada que me remuerda. Las cicatrices ya son parte de mí, te digo aparte de aquí, si no me aportas nada te doy fin. Yo comencé siendo un niño, buscando un sueño, nadie confiaba en mí, más me sopraba el empeño. Viajaba horas y kilómetros buscando dónde cantar, hoy tengo agenda llena y ¿qué me vas a contar? Lo he conseguido a base de luchar por ello hoy. Díganlo que digan, yo soy pura batería y manejo el flow de un modo extremo. Muchos decían que yo no podría, que fracasaría, que ni lo poder. Hoy mira cumpliendo mi sueño, no tengo miedo a caer. Ya estuve en el lodo, sé que es estar solo, y ya no tengo miedo a caer. Ahora sé cómo erguirme otra vez, un poco de polvo. Recuerda que somos, que la experiencia me haga aprender, a conocerme hoy más que ayer. ¡Bien! ¡Smartros! ¡Internacional! Provengo de una familia humilde, yo. Mis padres siempre trabajaban de sol a sol. Pasaba las horas a solas en mi habitación. Y así es como se desarrolló mi imaginación. Hoy en casa no me apoyaron con la música, por eso tuve que aprender a navegar contra corrientes sin ayuda. Pero ahora lo agradezco, créeme. Mi viejo siempre fue duro, cuando me pegaban en la calle no me consolaba, solo se enojaba y me gritaba. Deja de llorar, joder, defiéndete. Tu infancia, mi adolescencia, fueron dos batallas sin clemencia. Sé que hubo mucha violencia, pero me hizo fuerte la experiencia. Pues nada me ha sido dado, todo lo que tengo lo he sudado. Y gracias a ese pasado, ahora soy un tipo preparado. Puedo ir a la velocidad, suelen de la gana y se me entiende, ya nadie me gana, así que nunca me compares. Puedo vacilar de parrafanas increíbles, en directo lo defiendo, no me ahogo como todos. Ahora mira cómo pegan mis palabras en tu cara, dejándote la morada. Ya no se te ocurre nada que se pueda comparar a este titán que se llama Iván, tu llama me es Santa. Flow. Ya estuve en el lodo, sé que es estar solo, y ya no tengo miedo a caer. Ahora sé cómo erguirme otra vez, un poco de polvo. Recuerda que somos, que la experiencia me haga para conocerme hoy más que ayer. Esa es.